Hola que tal amigos de youtube, este es un video tutorial sobre análisis de esfuerzos en solidworks pero con elementos lineales, siempre hemos trabajado en solidworks con elementos tetraédricos tipo sólido pero también hay elementos lineales y elementos en el plano tipo membrana o shell bueno ok entonces este ejercicio que voy a hacer básicamente es una barra que tiene dos materiales la sección AB es de acero, la sección BC es de latón y está sometida a estas cargas pues lo vamos a hacer como si fuera un elemento uniaxial con elementos lineales entonces vamonos a solidworks, entonces abrimos un archivo nuevo, pieza vamos a plano alzado, hacemos un croquis, hacemos un círculo ah, pero primeramente deje en cambio mi sistema de unidades, va a ser un sistema pulgadas es pulgada, libra, segundo y ahora si en plano alzado hago un croquis y hago un círculo bueno el primero es de un diámetro de 3 pulgadas y tiene una longitud de 30 pulgadas entonces aquí me voy a definir que esto tiene 3 pulgadas y lo vamos a dar en operaciones, extruir saliente, lo vamos a extruir pues 30 pulgadas y damos palomita ok, aquí está la primera parte ahora vamonos con la segunda parte que básicamente son un diámetro de 2 pulgadas con 40 de largo entonces sobre esta cara voy a hacer un croquis voy a hacer un círculo en el origen, en el centro entonces aquí sería un diámetro de 2 pulgadas y lo voy a extruir 40 pulgadas y doy palomita bueno, en este caso si se dan cuenta pues son dos materiales cuando queremos definir que son dos materiales pues entonces Solidworks automáticamente si se dan cuenta lo considera como una sola pieza de un mismo material pero para decir que sea de dos materiales me voy aquí a la última instrucción le pongo editar operación y le voy a pedir que no funcione el resultado para que lo considere como dos sólidos independientes y aquí en la carpeta me aparecen dos sólidos bueno, ya con esto acabamos la parte de modelado y vamos a hacer el análisis bueno, pues entonces le voy a Simulation nuevo estudio análisis estático no le voy a cambiar el nombre voy a dejar el que tiene por default y empezamos a definir como analizarlo con elementos uniaxiales típicamente Solidworks igual se puede analizar con elementos en tres dimensiones lo que no es típico es analizarlo con elementos uniaxiales entonces nosotros nos damos cuenta que ya aparecen dos elementos sólidos tipo sólidos pero en este caso lo voy a cambiar a que sean de tipo lineal entonces aquí lo voy a poner clic con el derecho lo voy a poner tratar como viga al sólido 1 y clic con el derecho al sólido 2 lo voy a poner tratar como viga y en este momento ya se muestran ahí unas juntas que básicamente son los nodos de los elementos y entre las juntas se supone que hay una línea que es el elemento tipo lineal ok, las juntas en color verde nada más tienen un nodo que nada más está en contacto con un elemento y las que están en color morado pues tienen en común dos elementos conectados bueno, y ahora empiezo a definir lo que es las propiedades del material de cada uno de los elementos primero, analizar como viga presenta lo que son seis grados de libertad desplazamiento en X, Y y Z y momento en X, Y y Z pero vamos a cambiarlo a que sea tratado como armadura para que nada más sea uniaxial entonces le voy a dar aquí en editar definición una vez que es tratado como viga y lo voy a cambiar a cabeza de armadura y le doy palomita lo mismo este le voy a cambiar en editar definición y lo voy a poner cabeza de armadura cuando es en viga pues se dan cuenta nos dice como son las dos terminales si es una si las uniones son rígidas o tipo bisagra delizante pero ahorita en este caso voy a cambiar a cabeza de armadura y ya nada más tenemos una sola un solo desplazamiento bueno, desplazamiento en X, Y y Z pero nada más puede estar sometido a esfuerzos, a tensión, a compresión o cargas sobre su eje longitudinal bueno, ya tenemos esta parte vamos a definir ahora el material aquí clico al derecho aplicar editar material y aquí voy a definir de que material vamos a usar bueno, en el ejercicio marca que es un material IC1020 entonces aquí voy a buscar IC1020 aquí me puede mostrar las unidades de las propiedades lo voy a aplicar y cerrar y el segundo bueno, este primer elemento este es el que es IC1020 lo que es este es de acero el otro elemento vamos a pedirlo que sea de latón así como está aquí este es de la sección BA es de IC1020 y BC es de latón entonces este sería de latón entonces aquí me voy a aleaciones de cobre latón y ya le pongo aplicar y cerrar entonces este es de latón y este es de acero muy bien muy bien ok ya definimos esto vamos a definir el grupo de juntas y vamos aquí a editar y voy a poner aquí que checar primeramente que sean tres juntas efectivamente si son más de tres juntas entonces hay que volver a calcular este las juntas es decir y como lo hacemos con este valor cuando lo digo activo menor que me dice que los cálculos efectuados van a cambiar los cálculos de las juntas le digo que sí y le voy a poner aquí un valor por ejemplo si me dieron cuatro juntas o dos juntas yo sé que eso no está correcto deben ser tres y le pongo un valor por ejemplo un valor menor a la separación que hay entre los entre los elementos en este caso pues estamos hablando de que hay una separación mínima de diez milímetros entre los elementos le pongo calcular y ya me calcula otra vez las tres juntas y el doy palomita entonces ya no hay problema tenemos tres juntas ahora me voy ya lo que son sujeciones clic con el derecho geometría fija en este caso voy a poner que es geometría fija lo que está empotrado así como lo marca esta parte está empotrada entonces me voy a ir acá selecciono esta ahí vemos nuestras tres flechitas si no se alcanza a ver aquí puedo cambiar el tamaño que sería 300 y ya podemos ver que esas flechas me indican restricción en X, Y, Z y doy palomita bueno entonces ya tengo restricción aquí ahora voy a definir una carga aquí carga voy a dar clic con el derecho en crear fuerza le pongo fuerza voy a seleccionar en este caso esta junta y voy a pedir que ponga lo que es de referencia aquí seleccione la junta seleccione esta junta y ahora voy a darle clic aquí en esta parte donde definimos la dirección de la carga entonces en este caso voy a utilizar el plano alzado ahí se lo hizo el plano alzado y aquí abajito podemos definir la dirección de la carga o del momento que se genera en este caso voy a ponerlo normal al plano alzado y el valor es D y voy a trabajar en sistema inglés el valor de la fuerza en este caso es de en ese punto es de 40 mil libras entonces aquí sería 40 mil ahí está libras fuerza ok muy bien voy a pedir que el símbolo lo muestre unas 300 veces aquí vemos como la flecha va hacia acá entonces voy a pedir está correcto le voy a dar palomita ahí ya definió que la fuerza va hacia acá vámonos a lo que es otra vez cargas externas fuerza y ahora otra vez selecciono esta junta ahora la del medio voy a definir que la dirección está asociada al plano alzado para que aparezca este árbol tengo que darle clic en la flechita para que pueda seleccionar el plano alzado y bueno entonces trabajo en sistema inglés entonces aquí se supone que son 30 más 30 son 60 mil en sentido contrario entonces aquí sería normal y sería 60 mil y la dirección si se dan cuenta va igual hacia afuera voy a poner igual que aumente un poquito el tamaño vamos a ponerle aquí unos 500 para que se vea mejor la flecha ahí se ve la flecha ahí se ve que va en dirección hacia digamos que hacia afuera vamos a invertirla para que vaya hacia adentro que es como se muestra aquí en el ejercicio hacia adentro ok bueno entonces ahora damos palomita y bueno ya tenemos entonces las restricciones de las cargas y ahora vamos a crear la malla en malla clic con derecho crear malla ok cuando creamos la malla para un análisis tipo armadura pues nada más se ven dos tubos o dos este si nada más como dos tubos de sección uniforme indicando que son cada uno un elemento diferente y ya le vamos a dar en ejecutar estudio y pues aquí ya nos muestra lo que es en este caso un análisis de esfuerzo uniaxiales nada más nos muestra lo que es el esfuerzo normal de tensión y el desplazamiento entonces aquí por ejemplo podemos ver que tenemos un esfuerzo máximo de en este caso vamos a dar doble clic para ver para ver para ver mostrar la máxima notación aquí voy a modificar esto que nos muestre la máxima notación y la mínima y el valor máximo y que nos muestre en tipo general y ahí nos muestra en exponente a la 7 con dos tres cifras significativas y le damos palomita ok aquí se supone que está lo que es el esfuerzo el máximo y el mínimo y aquí dice el esfuerzo axial y de flexión en no alcanzo a ver el ajuste de de la si no se alcanza a ver aquí dice newton sobre metro cuadra voy a mover un poquito más para acá ahí está vamos lo voy a bajar acá aquí está newton sobre metro cuadra y aquí hago el ajuste de mi barra con el scroll del mouse bueno y entonces ya veo que es un esfuerzo en pascales si yo quisiera ver el esfuerzo en por ejemplo en en pcis le voy a poner aquí clic con el derecho editar definición y voy a cambiarlo a que sea en pcis y ahí le voy a dar y aquí me muestra pues ya el esfuerzo en pcis no bueno si se han cuenta no nos aparece el límite elástico porque son dos materiales diferentes entonces en los olivos no sabría a que a que material lo asociamos y el desplazamiento igual lo da en milímetros igual lo podemos cambiar a que sean pulgadas para que trabajemos en pulgadas y aquí lo ponemos en pulgadas y aquí me muestra el desplazamiento si yo quiero calcular el factor de seguridad pongo disminuir trazado de factor de seguridad en este caso de forma automática para todos los elementos o por ejemplo para sólidos seleccionados por ejemplo yo puedo seleccionar este sólido y lo va a calcular de forma automática en este caso con respecto con respecto a su límite de fluencia del material si queremos tener algún factor de multiplicación no lo vamos a poner y que nos distribuya gráficamente cual es el factor de seguridad sobre ese elemento en este caso pues ya nos muestra aquí un factor de seguridad de 1.23 no 12.3 y el mínimo de 12.3 igual en este caso como es un elemento uniaxial el esfuerzo en todo el elemento pues es el mismo ok bueno ahora vamos a determinar el factor de seguridad por ejemplo de sólidos seleccionados voy a seleccionar este sólido y voy a poner palomita y en este caso el esfuerzo de este elemento es digo el factor de seguridad sería de 4 este es de 12 y este es de 4 ok muy bien pues eso sería todo por este video tutorial hasta luego yo ¡Gracias!